You told me more than once to show you my intention Buenas tardes mis chicas y chicos, bendecido día Yo no sé si este vlog lo esté empezando nuevo O sea con el día de ayer que fue un total caos ese viaje a la playa No sé si lo vaya a empatar Pero nada, feliz tarde, Dios les bendiga grandemente Son las 3 y 25 de la tarde Está abierto el sitio, sí está abierto, gloria a Dios No mi amor, vamos a salir, ¿cuándo tú vas? Yo me iba a parquear ahí, ¿verdad? Ah bueno, pues está bien, sí Ya no, ven Pues nada, vamos ahora, vamos aquí a un lugar Donde voy a ponerle la letra a las cositas que Kino me hizo de madera Que le enseñé ayer Porque cuando vinimos ayer estaba cerrado Me siento media garraposa de la garganta Chicas, miren cuántas bellezas Ustedes no saben qué me dice ella ¿Te puedo enfocar o no? Me dice ella, di que saco yo la cámara Y yo, papi, préstame la cámara para grabar un chime Dice ella ¿Tú? ¿Cómo te se llama? Digo yo, mi cabra Dice ella, yo te sigo Con todo esto, tú no me estabas conociendo Miren cuántas cosas lindas, muchachas Miren ¿Se acuerdan los llaveros que yo mandé a hacer? Ay, mira, ya tiene rosado Mira qué bellos están eso, miren Para los llaveros Cuando lleguemos a los 100 Le voy a hacer unos llaveros diferentes ¿Tú ves qué lindo está eso, papi? Guau, qué bonito Eso es para cosas Yo mandé a hacer para ir así Para mandarlos para regalarlos a la gente ¿Ah, sí? A la gente de mi canal Oye, oye, oye A lo de su canal A mis seguidores Tienen muchas cosas lindas Miren qué bello está eso Eso nada más se parece a Carolina Estas cosas están de venta Y todo eso está de venta Ay, eso nada más se parece a Caro Miren qué lindo Y miren esto Ay, chicas Ya salimos Jesús, Dios mío Padre eterno Jehová ¿Cuándo que Papi, abre, huye ¿Cuándo que se va a acabar esto, padre? Jesús Jesús Ay, espérate ¿Dónde está el cosa que te di ahorita? Es que no El alcohol, mi amor No me lo diste Tú me echaste en la mano Ay, sí Oh, señor Padre eterno Jehová Se ha engrandecido Miren, muchacha No es fácil Esto no es fácil Miren ¿Y yo? No te llevas Ay, Jehová Padre eterno Ay, esa macarilla Y este visor Y este Y se empaña Y no puedo ver Y ay Ahora sí Es verdad Que vamos a llegar viejo Antes de tiempo Con él Arrugando la cara Y con esta incomodidad No Eso pone viejo a uno ¿Cuántos años tendrás a casita? Hay que ir ahorrando el dinero De Terica Hace los pellejos Ahora vamos para ahí de Lisa Pero Son las 3 y 49 Wow No me va a dar tiempo De comprar la cinta Porque en I de Lisa Uno dura mucho ¿Y la cinta Tú la vas a comprar ¿De dónde? Ahí, subiendo allá arriba Pero en lo que nosotros Salimos de I de Lisa Mijo Si eran las otras Pero vamos a ver Si nos da tiempo A las 5 Es a las 5 Si eran a las 5 Porque te pueden quedar A las 7 Ah, ok Pues nos da tiempo Miren A detrás de Somame Allá Esa es la tienda Casa Nelson Ahí fue donde yo compré El ginger Ahí Ahí es donde más barato Lo tienen Y miren Tienen varios modelos Bueno, yo se los mostré A ustedes Y tienen unas flores Hermosas Arriba En el En la segunda planta Yo por no subir los escalones Yo nada más le mostré Lo que vi abajo Pero arriba Hay flores Bella, bella, bella Y me lo dijo también Mi cuñadita Carmen me escribió ahorita ¿Qué? Que no me vi De buscar la mata Ay, sí, amor Hay que ir a buscar la mata De aquí Vamos a ir a buscarla Entonces Llegamos aquí Ay, mi amor Ahí hay mucha gente Pero demasiada ¿Qué hiciste? No, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ay, yo si no quisiera Que esa Que esa Ay, no Yo no puedo quedarme ahí Se me va ahí mucho tiempo Compramos la cinta Y de ahí nos vamos Vamos a la mata ¿O qué? Espérate Déjame chequear la agenda Porque yo anoté otras cosas Ahí Ahora vamos Para la casita verde Vamos, la estamos viendo Por acá Yo tengo más estabilidad Que tú Déjame ir conmigo ¿Eh? Déjame ir conmigo Yo tengo más estabilidad Que tú ¿Qué? ¿Puedes decirle? ¿Qué? No, vayan Vamos a ver ¿Qué es lo que se llama? ¿Hola? Tenemos que esperar un momento Miren Para entrar Porque Espérense Ahora sí Porque hay gente Allá adentro Hay que esperar Que salgan Los que están ahí En todos los lugares Aquí ya O es así Lo bueno es que Están tomando Las medidas ¿Quién no? Mira, pero Investigan ¿Cómo salen las Memorias Para la tabla De texto Chicas Ya está Gracias Señor Miren Aquino Donde viene Allá Lo mandé Él estaba Para otra Para otra Tienda Viendo a ver Si me conseguía Unos Sorbetes Parece que no Lo consiguió Eh Gracias Señor Muchachas Conseguí Ay Ay Sí Lo consiguió Ay Qué chulo Yo lo mandé A un camino Sorbete Para el área Del café Porque Quiero Wow Cuántos motores Quiero Decorar El área Del café Bien Bonita Esta vez Y le voy A poner Sorbete Voy a poner Muchas cosas Porque ahora Tengo espacio Para hacer Un área Del café Conseguí La cinta Que buscaba Gracias Señor Porque Esa cinta No se consigue Aquí No se nos No se consigue ¿Qué слgt? ¿Qué S ¡Suscríbete! 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 Estas parecen de metal y son plásticas, me gustan, me gustan para ponerlas en el comedor, hay un velón, una florera, parecen de metal. Estas muy bonitas. Me gustan, me gustan, me gustan. Salte x 3 Salte x 4 Salte x 6 Salte x 5 I just don't know if I'll dance with the lights on If you're gonna be moving on solo Wait a second cause they're playing the best song I'll be there if you reach out to me Reach out to me Reach out to me Estamos buscando aquí una alfombra De la que se pone en adelante la nidera y de la estufa Buenas Hola Chicas ya salimos de la tienda Duramos un buen rato pero no lo grabé todo porque Hay demasiada mercancía y esa tienda es muy estrecha Por eso dejé la cartera en el carro Miren chicas Yo me llamo Griselda Ahora yo no le voy a volver a grabar porque ahora vamos a poner mi cuñado con una matica de ají Griselda Yo voy en busca de una mata de ají Miren chicas Prendí la cámara porque Griselda quiere saludarlas Hola chicas Ya estoy de vuelta a la realidad pero nada Feliz porque pude compartir con mi familia Con mi cauli, con mi compa, las niñas Y preparándome ya para diciembre Si porque ya viene en diciembre Pero oigan lo que le voy a decir señores Yo quiero aparte que quiero que mi cauli también le de un saludo A un seguidor de ella que se llama Carlos Carlos Ya yo soy famosa Dije que ella es famosa Carlos Un beso, muchísimas gracias por seguirme Haz todas tus recetas mi cauli, también te sigue en el sazón de mica ¿Es verdad? Sí, sí Gris Dime Cuéntale a las muchachas Sí, que déjenme contarles Yo estoy en el aeropuerto cuando regresé aquí ayer En el aeropuerto de Santo Domingo Y hay dos jóvenes y un joven Que están cerca de mí Yo digo como que le están diciendo algo a la muchacha Y ella le dice Pero dile tú, dile tú Entonces ella me preguntó Me dice, tú eres la amiga de mi cauli Digo yo, sí Soy yo Dice, ah mira que la sigue Digo yo, ay qué bueno Me dice, tío, hago todos sus platos, sus recetas Y yo le dije, ¿cuál es tu nombre? Me dijo, mi nombre es Carlos Así es que Carlos Lo prometo Carlos, gracias Ya se me apagó la cámara por pila Pero yo cargaba la otra batería Griselda, ¿cómo fue que tú te sentiste? Muchachas mías Cuando ese joven me abortó Yo dije, ay Dios mío Yo me siento el protagonista de la joven Yo me siento tan contenta que tanta gente quiera a mi gordita Yo me sentí tan muy feliz Y se lo conté a mi esposo Que en ese momento estaba haciendo la fila Y yo dije, ay Dios mío Pero mira, mira hasta dónde he llegado No mentira, déjame ser más humilde Mira hasta dónde ha llegado mi amiga Yo me siento muy de verdad Muy feliz por ella Por todo lo que ha logrado Porque tiene tanta gente Porque me decía Yo le dije a ella Mi cabrita internacional Y ella no se lo cree Muchachas Dígame que sí Que ella es internacional Porque mire hasta en el aeropuerto Está Ay, yo me alegro mucho Carlos, un beso mi amor Un besito para ti Un beso para las personas que estaban contigo No sé que tu novia Tu hermana Yo no sé Pero un beso para ella también Conchale Yo iba a hacerte una foto Como así Medio escondidito Para que mi cabrita Y la pusiera Y supieran quién eras tú Bueno, me dio vergüenza Después yo dije Ay, no, yo no puedo hacer eso Vaya Vaya y se sienta mal Porque yo te he tirado fotos No Hay suscriptores que no No le gusta Que lo graben Y lo publiquen Y cabrita el otro besito Carlos Gracias, Carlos A Carlos A Carlos que me siga a mí también Estoy cambiando de mano Porque es que se me cansa La cámara pesa un poco Ay, hermana Gracias Gracias por Por saludar a Carlos Y por contármelo Eso a mí me Tú sabes Me pone emotiva Ya, yo lo sé Que sí, ma Eso nos pone muy emotiva Yo no puse la ropita Que yo tenía puesta Porque yo dije Ay, Dios mío Mi cabrita Y que ella Es la mía Mi cabrita Ay, mi amor Tío, caras Tú sabes Pero yo estaba muy emocionada Yo estaba muy emocionada Realmente Porque son internacionales Y que ya son Internacionales Mara, todo eso Lo ha hecho Dios Dios Mara, pero a mí se me quedó La cortina En el baúl del campo De David ¿Qué cortina? La cortina De un pepe Ay, Griselda No me digas Eso Yo todos los días decía La voy a meter a la maleta La voy a meter a la maleta Ahí mi mito Donde yo la entré Cuando salí de tu casa Ahí mi mito Estaba Ahí se quedó Oigan eso Mira, Griselda Ya, ahora sí Ana me fue Ana me fui a hacer La prueba del COVID Me la hicieron por la sangre Y me la hicieron por la nariz Porque antes de comenzar a trabajar Me lo requieren ¿Y cuándo te entregan los resultados? Tres días Ah, ok Todo va a estar bien Tú verás En el nombre de Jesús Sí Yo estaba orando Tú no te imaginas Ay, Dios mío Ya Yo estaba Ay, ay, ay Decía Jehová Padre Alarga A que esos días pasen rápido Y que esta mujer se vaya Señora A que esta mujer se vaya Ay, sí Ay, sí Griselda Porque yo estaba mortificada Yo no te hablaba Por eso Cada vez que yo te veía A ti con un grupo de gente En Instagram O en Whatsapp Yo me sentía un frío Que me recorría la espalda Con el estómago Y todo Pero crees que En el caso Es que yo No te Yo no Historia Porque yo sabía Que tú lo ibas a ver Entonces Ustedes la ven Oigan, oigan Ella no subía historia Porque ella sabe Como soy yo Y cada vez que yo la veía A ella en estos karaoke Ay, pregúntale aquí ¿No? Y le decía Mira Yo tengo un pique Oigan, oigan muchacha Yo agarraba Y empezaba a pelear Con el celular Pero ella No subía historia Pero los hijos de ella Y su hermana Sí Y la cuñada Todo el mundo Y todo el mundo Yo lo tengo en Whatsapp Y cada vez que yo veía Yo decía Mira esto Mira Ay, Dios mío Yo tengo un pique Con esa mujer Déjame decirte Que esa fue Mi mejor vacaciones De toda mi vida Que me daba Oigan, es verdad Que ella no salió Pero se la gozo Bueno, no Ellos se fueron Para una villa También Para Samaná ¿Verdad? Sí, pero solo esa vez Si yo no No Tú sabes No volvía a salir Más Pero, concho No hacíamos Hacíamos mucho canes Y mucha comida Sí Vivían haciendo canes ¿No te diste cuenta Que yo les celebro Sí A King A King Ese día A mí casi me dio un paro Yo no pude dormir En la noche Griselda Yo tenía una mortificación Esa noche Y yo nada más era Jehová Mira, guárdala, Padre Guárdala, Señor Tú sabes Que yo te dije a ti Que yo quiero llegar viejita Junto con ella Aunque ya tú estás más vieja Que yo, mana Pero, Dios Dios va a ir deteniendo Los tíos Tú no escuchaste Ese pedazo ¿Verdad? Mira Me sacó la lengua Claro Que ya lo oyó No, mana Yo era hablando Todo va a estar bien Yo sé que Mira Mírala, mírala Dice que ella Así que ella hace Cuando se va a tirar la foto Ella se marca por dentro Gris, dile ese truco A la muchacha Cómo tirase las fotos Y ve a ser flaquita Ustedes se atreven Ustedes se atreven todo el mondongo Así Mira, mira Mira Bachel 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 No te rías Que la cara se ve redonda Tú tienes que ponerte seria Y te traga el buche Pero cualquiera que me ve mi cabra Mira ese buche Mira Como es Grisela Trágate el buche Trágate el buche Cuando yo me tiro fotos Ahí va ese mensaje Y si yo me tiro una foto Y la subo al Instagram Y me veo flaquita Me tira de una vez Un mensaje por WhatsApp Y me dice Está truqueada, mana Y yo no, mana Yo no la truqueé Ay, sí, mana Está truqueada Porque el mondongo Que yo no lo vi No es por ahí, papi Esa no es fácil, muchacha Mire Tragástelo Hay que tragástelo Mire Chica La voy a dejar Espérate Gris Espérate Déjame Muchacha Le hablo ahora Chicas Ya hace un ratito Que llegamos Ay, Dios mío Eso no se ha desinfectado Ay, déjenme mostrarles Esperen Hay varias cosas Que quiero enseñarles Que no se las he enseñado Todavía Miren Esto fue lo que compré Estas repisas Flotantes Para poner en el Voy a poner dos A mitad La mesita De De la computadora Compré esto Miren Miren Esas dos bandejas Que le voy a quitar Ese fondo Eso rosado Porque esto es para hacer Algo así Entonces Compré esto Que voy a ponerlo en la puerta Para colgar Mi cintillo Y compré Esta pasta Para modelar Dos También compré Déjenme ver También compré Estos sorbetes Que son para mi área Del café Y Me falta Enseñarles Lo que es Lo de Amazon Voy ahora Para arriba Que es que Pedimos un camión De agua Para Guay Todo esto Pero La niña La invito aquí Eh Déjenme ver Mis niños Cómo están Miren Chicas Miren Mira Saluda Mira Miren 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 Esos son Los niños De mamá Miren 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 Para ahí Miren Seis niños Seis niños Le dio A la mami Miren Seis niños Ahí Ella está mañón Sí Hola Hola amor Ahora sí Yo pensé que estaba grabando Vine a desinfectarme la mano Déjenme subir aquí arriba Eh La otra camita Que es la más grande La de Mickey Es más grande Que la de Blanquita Esa está mojada Que la lavamos Porque ahí fue que ella parió Y ya ustedes saben Cómo ella puso eso Y la metimos en acicloro Entonces Cuando la otra camita Te seca Que va a estar para mañana Yo la voy a cambiar A ella La voy a poner En la otra cama Entonces Déjenme subir Ya yo Publiqué el video Estoy arreglando El video de Caro Los video de Caro Que ya yo tenía editado Yo tenía dos Subido el canal Lo borré Y lo volví a editar Porque Yo le encargué Una intro Más profesional Le mandé a hacer Ven Saluda 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 Ven Saluda A la chica Ay 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 me le van a poner Yo creo que me le van a poner La cosa A los escalones Ay Miren el mar Como se Papi Este es el mar Miren allá Miren allá Ay Miren nuestra hermosa loma Y yo sé que a ustedes les gusta Que yo se la muestro Ustedes saben por qué Yo no se la muestro más seguido Por los escalones Que me puedo caer de ahí Pero miren que bella está Y Están llenando ¿Va a echar la otra en la cisterna aquí no? Sí Ya Yo le dije ahí Que cuando Se vacía ahora Porque hay que la va a limpiar Ah sí Ya vamos a echarle esa Sí pero ya Cierra la llave de paso Por si el agua llegue Que ya la cisterna no coja más agua Miren Entonces Miren aquella Que está lista No, no, no Voy a esta foto Apare con travesis Que parece que Va un maquillaje De un maquillaje Pero Miren No, pero te gusta A la mañana Eh, mira Tiene que bajar alguien Con él Porque Blanquita está ahí No, yo le dije que gustara Por otro lado Pero aquí Eh Si Blanquita va y sale Y lo ve a él Sin conocerlo Lo va a morder Porque ella está paría Miren 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 Papi Ve bajando Que ella va a estar ahí Para que no se junten ahí Miren Déjeme cuenta Ahí va a ir Miren Está mojado Ahí Pero ella piensa que no tiene responsabilidad Porque ella no quiere estar ahí ¿Eh? Ella piensa que no tiene responsabilidad No Es que ella tiene que salir a comer Y ejercitarse Además de su segundo parto Ya ella está Miki Miki Te vas a caer Disculpa Pero ya divertirse Que uno va Uno va a estar así eso Miren la cara ¿Qué es lo que tú quieres con usted? ¿Qué es lo que tú quieres? Mira Ven acá Dilo ahí Miren Cuando usted le ven esa cara así Y hablando así Es lo día que él tiene Que el apellido Lo tiene cruzado Vamos mi amor Dile a la muchacha Dile a las chicas Dile Esperancito Yo no te voy a meter No Está muy fría ¿Eh? Quiere se la meter Porque está muy fría Déjame ver Guau Sí Esto fue a muerte Pero miren Ah pero la alfombra está seca Miren Ande pusimos la alfombra Dicen que ya tiene que estar sequecita Fue Quino ¿Eh? ¿Eh? Que la cloros le ponen por el producto No porque el agua no está sucia Miren chicas Ya aquí nos recogió La alfombra Esa es la alfombra Que vos ponés ahora Cuando vaya a decorar Está muy fría Yo me iba a poner un traje de baño Para bañarme Pero está muy fría el agua Pero así que buena fría ¿Eh? ¿Y tú te vas a bañar papi? Lo editaré ahora ¿Qué tú vas a hacer? Editaré el video mío Ah, sí, verdad Amor Esta fue la lámina Que tú me dijiste ¿Qué? Pero esa es muy gruesa ¿Con qué se cortaría? Déjame ver la parte de abajo Pero lo que yo digo Es más fino papi No, eso no es lo que yo digo Lo que yo digo Sin liso tú dices Tiene, ajá Sin liso Ese es muy grueso No, no, no Oye eso ¿Cómo fue Kino? Creo que hay que bajar Que bajar para abajo Venga, agárrame No, espérate Así no No papi, no me ataques Mica, no grabe Y ahí yo me agarro Yo me agarro aquí Mami Oye Eso no son las calones Oye, terminándola ¿Cómo fue? Venga, de frente Con una casita Suena tu hija Con la familia Dale una mandadita Aquí con Miki Ah, Miki Que se lo mande con Miki Miki Ven para que le traiga Una comidita Mira, Miki Nosotros en ese jeep allá A ver si no metamos allá A la china Oye, él quiere un jeep Ahora quiere un jeep Ya no una camioneta 4x4 A ver, un jeep Para él meterse a la china No, no puedo bajar Con esta chancleta No, me voy a caer No Esa fue la Con esa fue Que yo me di los atrayones Ven para ayudarte Ven para agarrarte No, papi Que yo bajo Tan seco Los calones Gracias, papi Ahora sí, chicas Vamos a ver Amor, ¿tú no sabes Dónde está el spray? Yo creo que está Dentro del carro En el baúl El spray debe desinfectar En el baúl En el baúl En el baúl Mírala ahí Ay, sí Ya sé lo que fue que me llegó Pérenlo aquí. Esto fue lo que me llegó. Abre la cosa. Ábrela, ábrela. De dentro. ¿El qué? El baúl. Sí. Esto, muchacha, es una frisa, una manta, que yo pedí para... Para el friso. Para decorar mi habitación. Ustedes vieron, no sé en cuál video fue que les mostré unas fundas de almohadas de este color. Entonces, espérate. Ahora sí. Entonces, yo me pedí la manta para hacer el juego. Estas son cosas que obligado, hay que pedirla por internet, por Amazon. Porque... Esta es mi cosa. Aquí, no. Esa tienda no me ha vuelto a hablar. Yo no sé qué pasó con el pedido. Yo le voy a escribir. Ay, mírenla aquí. Qué linda. Miren, tiene borlas. Ay, ahí no se ve. Aquí sí. Miren, tiene borlas. Todo alrededor. Es bien, bien bonita. Ven, me entraba. Otra vez, estaba empacado al vacío. Esta es para decorar mi habitación. Está bien, bien bonita. Eh, claro. Claro. ¿Qué pronto te pediste? El ochito. ¿Vas a tu el dos, don Caro? Pero, oye, ¿cómo es? La cosa de ella es tos. Miren, déjenme decirlo. Ay, déjenme ir a vaciarle la... Déjenme ir a vaciarle la computadora a Kino. Que él dijo que sí va con él. Ahí abajo yo lo puse. Kino. Se cayeron las letras, Kino. Se rompió una. ¡Wow! ¿No te puede pegar? ¿Cómo dar tarde? ¿Cómo dar tarde? ¿Cómo dar me convierte la atención? Creo que no se para después. ¡Suscríbete en nuevo!